¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Continuamos con el segundo episodio de la expedición de Utopía. Ya he recogido todas las recompensas, en principio me han dado una carta de nevación planetaria que yo imagino que lo usaremos para el próximo planeta ya, por la cosa de quitarmelo de encima. Y no sé qué más me ha dado, la verdad. Tengo aquí cosillas en la nave, multiherramienta. Esto lo podía poner y exonave, que no la tengo aquí. Que de hecho me he dejado aquí algunos módulos, pero bueno, ya me da igual. Ya al lío. Vale, voy a poner la cámara en... en tercera persona, que me gusta más. ¿A dónde me manda esto? Baliza he guardado fuera del planeta. Vale, vamos allá. Tengo dos, ¿no? Tengo esto. ¿Y esto qué es? No me lo marca lo que es. Bueno, vamos para acá. Aquí que tengo es una baliza, ¿no? Imagino. Estos iconos familia, ¿qué son? Esos de alguien, imagino. Más usuarios, ¿no? No sé, yo voy para acá porque baliza he guardado. Y aquí está el... El amarillo este, que es donde tenemos que ir, ¿no? A ver, registro. Poste beta. Reclama el segundo planeta para utopía. Completa la fase 2. Vale. Perfecto. Vamos a poner... Esto, porque en realidad es este. Vale, voy para allá, gente. Vale, gente. Ya hemos llegado. Vale. Vale, gente. Una de las dudas que tengo, a ver si me las podéis resolver. Pero, ¿qué pasa cuando hay muchos centinelas en un planeta? O sea, ¿en qué afecta? ¿Esto qué es? Yo me voy a quedar aquí. Vale. ¿Esto qué es? Llamar nave. Vale. Entra en la terminal para obtener entrega de suministros de utopía. ¿En qué terminal tengo que entrar? ¿Para acá o qué? Venga, va. Vale. ¿En serio? Pero, oye, ¿ya? No puede ser, tío. O sea, ya ha terminado el segundo planeta de utopía. No tengo que hacer nada. Encargo beta. A ver, guía de exploración. Recibe las instrucciones de la fundación de utopía. La restauración del sistema backing por parte de la fundación requiere que todos los colonos trabajen juntos con el espíritu de generosidad. Para ayudar que se alcancen, los supervisores de la fundación proporcionen a cada colono en caso de suministros periódicos que contendrán materiales útiles y encargos de restauración personalizados. Vale. Tengo una carta de navegación de planeta recibida que imagino que tendré que utilizar. Vale, y tengo recompensas de expedición. Aquí encargo beta. Puesto beta. Vale, recoge recompensa. Vale. Vale, gente. Mi pregunta es para los que... A ver, me están dando varias cosas. Vale. Me voy a meter en la nave. Vale, gente. Mi pregunta es para los que ya habéis jugado... ¿Cómo consigo sacar... He visto como unos depósitos industriales en el juego que tienen oro y diferentes materiales? Primero no sé cómo se estren esos depósitos que suelen estar protegidos por robots de estos, como odgones de estos, centinelas, perdón. Y luego, ¿cómo escapo de los centinelas? Porque te metes en batalla con ellos, tú te escapas con la nave y luego te empiezan a interceptar naves de centinelas. Y llega un punto donde no te dejan saltar y cada vez vienen más, 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 más y no sé cómo escapar de los centinelas. Pero bueno, esas son las dos dudas que tengo. A ver si me podéis echar una mano. Y nada, gente. Aquí imagino que tengo que usar el mapa. No sé si me han dado este. A ver. Entrega de suministros. Abrir paquete. Vale. Me han dado coordenadas de asentamiento beta. Trazar rumbo. Vale, imagino que será eso, ¿no? Imagino que será eso de allí. Me voy a asegurar. Área de construcción de utopía. Vale, perfecto. Y aparte voy a usar el de este planetaria. Ya que estamos aquí, lo usamos, ¿no? Carta de navegación planetaria. Trazar rumbo. No sé si me servirá para algo, pero... Vale, lo he detectado aquí, ¿no? Ruina antigua. Vale, yo creo que vamos a ir primero aquí. Y vamos a ver si luego podemos ir con el... Con alguna exonave de estas. Creo que se llaman así. Vale. Vale, vamos para allá. Vale, yo creo que me voy a quedar aquí. Vale, está para allá. Vale. Y otra cosa, gente. He instalado un mod que se llama... Me ha hecho daño. Que se instala algo así como... Para generar planetas como más ricos. De forma procedural, como con más cosas y tal. Y digo, bueno, pues lo voy a instalar. Yo la verdad es que nunca había visto un planeta con cosas tan grandes. Entonces... No sé si esto es cosa del mod. Por así decirlo. 84. Vale. Vale, vale, vale. Encargo beta. Llega... A tu área de construcción asignada, ¿vale? ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga Majo? Vale, tengo que hacer un ordenador. Bueno, aquí tengo una baliza de estas que podemos utilizar. Asentamiento menor detectado. Vale. Tengo que montar el ordenador, ¿no? Que me falta metal cromático. ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es, pero me falta. Metal cromático y ferrita pura. O sea, que tengo que montar la refinería portátil que me falta la placa de metal. Creo que voy a llamar a la nave. No sabía que tenía una arma secundaria, la verdad, ¿eh? Vale. Llamar a la nave, ¿cómo era? ¿Gestos? Llamar vehículos. Vale, sí. Llama a la nave, que venga pa' acá. Si hace falta, la cargo. He hecho una cosa... Perdón. He hecho una cosa mal y ha sido no llevarme... No llevarme materiales que tenía allí. Ah, bueno, pero tengo en el esotraje, tengo aquí refinería. Vale, 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 vale. Tengo aquí la refinería, que aquí puedo hacer la ferrita y lo del cobre. Vale. Vale, vamos a intentar conseguir algo de ferrita. Vamos a ello. Esto es carbono. Aunque bueno, voy a necesitar carbono para hacer la base. Vale. Me voy a ir acercando hacia el cobre, de a poco. Vamos a sacar este cobre. La verdad es que qué maravilla que la partida me haya puesto aquí al ladito. ¿Eh? Vale. Dame cosas. Vale. Tenemos un poco ahí. Creo que ya, ¿no? Sí. No sé por qué salen estas cosas después de... Vale. Entonces. Me han dado una recompensa de expedición. Módulo de avitalidad avanzado. Eh... Datos recuperados. Planos de estación de construcción de Utopía. Anda. A ver. Vale. Es que primero tengo que hacer la... La... El ordenador. Y he hecho ferrita pura y metal cromático. Vale. Esto. Tenía que coger el cobre. A ver... Buah. Me va a faltar cobre. Creo que me va a faltar cobre, ¿no? Me falta mucho cobre, de hecho. Cobre... A 700... 539... Fósforo... Sal... 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 Un centinela... Cobre... 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 Nada. El más cerca es uno que he visto aquí de 400. Bueno, hay que dar a cobre, pero bueno. Vale. Vamos para allá. Eh... Necesito recargar... Esto. Uy, que mal voy, eh. Batería de iones. Tecnología recarregada. Está curioso el planeta este, eh. Bueno, no sé si servirá para algo esto, pero bueno, yo, ante la duda, registro cosas, gente. No sé si me sirve de algo, no. Luego, otra cosa, me he dado cuenta del juego, que cuesta un poco el tema de registrar bien todo este tema, eh. Entiendo que el centinelas no me tiene que ver coger recursos, ¿no? Vale, yo tenía marcado... Por aquí un cobre... No, no era este, estaba más cerca. Cásula de expulsión. Bueno, está al lado, vamos para allá. Anda, mira, un microprocesador. Eso... Eso es valioso. Buah, creo que me he ido muy lejos, ¿no? Vale, es este, es este. Y por el camino tenemos un cargamento. Yo no sé si estos bichos tan... Árboles tan largos o lo... Bueno, árboles. Entendedme. No sé si me los ha metido el mod que he instalado. O es que no más en Sky tiene este tipo de... De edificio, por así decirlo, entre comillas. O raíces culposas. Esto lo debería pillar, ¿no? Por aquí se escucha algo. Vale. Vamos a continuar. No sé, de momento no voy a escanear más, pero... Gente, si os mola esta serie, suscribiros al canal y decidme si hago bien en escanear en las expediciones y tal. Porque ya, al final, creo que una expedición no me vale para nada escanear, pero a lo mejor me estoy equivocando. Vale. Aquí parece que hay más cobre, ¿no? Vale. ¿Qué es esto? Vale. Esto es silicato, sin más. No es... Vale. Yo creo que no queda nada de cobre aquí. Vale. Vamos a poner la refinería a saco con el cobre. Vale. Mi nave está para allá. Vamos a extraer... Cerrita por el camino. Vale. Vale. Pregunta dos, gente. Las geodas, ¿qué hago con ellas? ¿Las vendo o las extraigo? Porque me he dado cuenta que las geodas estas, estas se venden bien, las puedo analizar y me da recursos. Me da muy poca cerrita en realidad, creo. O sea, no sé, igual me equivoco, ¿eh? Vamos para la nave. Ves, ahí estaba ya dándome por culo el... El este, ¿sabes? Que yo imagino que no te pueden ver Ni coger recursos, ni nada, ¿no? Está ahí roneando, ahí al lado ¿Qué me estás janeando o qué? Vale, vamos a montar la base aquí arriba No sé, me gustaría un sitio un poco más plano Aquí Por ejemplo, una base pequeña al final Tampoco hace falta... Lo más plano en realidad es esto Espero que por esto no me ataque Venga, tengo aquí la ferrita pura en el exotraje Vale, entonces... Ordenador de la base, venga Buscando archivos de asentamiento de la fundación Los archivos de utopía revelan Revelan que no hubo intentos de asentamiento anteriormente en este lugar Venga, reclamar base Vale Aumenta la belleza de tu base Uno de quince Con dos cojones Vale, ¿y qué hago yo? Con ferrita pura puedo hacer como... Salas y todo esto, ¿no? Por lo que veo Pasillo recto Pasillo, pasillo Claro, lo suyo sería hacer Una sala cilíndrica, ¿no? Con una puerta Porque, claro, me falta ferrita Bueno, en teoría... A ver Yo tengo aquí Polvo de este de silicato Me parece que con un polvo de silicato Puedo... Polvo de silicato Vale, creo que esto me da... Ah, no, me da vídeo Vale Vamos para allá Para sacar un poco de... Cerrita Vale Vale Perfecto Bueno, visual Desde aquí arriba, ¿eh? A mí lo de hacer una base bonita Como que... No me... Convence Pero... Bueno Vale Eh... Yo creo que tengo ferrita ya de sobra, ¿no? Vamos a cargar esto con más carbono Y esto lo vamos a cambiar por ferrita Vale Vale Vamos a sacar más ferrita por si acaso Vale 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 Eh... ¿Alguna piedecilla más? Vale 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 Yo creo que tenemos ya suficiente, ¿no? Vale Vamos a guardar esto Vamos a meter más ferrita Por si... Vale Vale Eh... La nave Vale Vale Entonces Sala cilíndrica Vale Vale Sala cilíndrica Cilíndrica Necesita luz Y no tiene puerta Un poco pequeña, ¿no? Pero bueno Puedo hacer un pasillo recto Y una puerta Y una puerta aquí Y esto Vale Vale Necesito luz, ¿no? Necesito un generador Ah, coño Pero si tenía también esta de madera Va De verdad Vale Pone panel solar Oh, necesito oro De verdad Lo he hecho fatal, ¿eh? Lo he hecho fatal Vamos Que me... Devuélveme mi dinero Eh, editar piezas Eh... Borrar 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 Y borrar Vamos a hacer la base normal Porque... No me había dado cuenta yo de... De que me había dado el suelo este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Yo creo que con seis Está bien Venga, meto un poco más Ahora meto... Un arco Para salir Y el resto Un poco de pared Una Dos No De verdad, ¿eh? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De verdad, tío Voy demasiado rápido, ¿eh? Eh... Editar Fuera Fuera Vamos a mover el ordenador Necesita ahí una... Eh... Mover Vale Tengo unas escaleritas Rampa Perfecto Pero para subir aquí No Tío, yo tengo un problema en este juego Con la... Con lo que hago, ¿eh? Editar Fuera Vale Eh... Me falta el techo Y... Con eso ya lo tenemos Y este Tipo de techo Ah, es para montarlo en plan Más largo, ¿no? Para meter más fondo, ¿no? Y ahora necesito polvo de ferrita Es hasta irónico y todo Dime que con la ferrita pura saco... Polvo de ferrita No, no Ferrita imantada Ay, Dios De verdad Esto que me da Carbono A ver En fin Que con hacer una base bonita me vale Espero que... Con esta piedra tenga A ver Cómo es la parte estética Decoración Poster de facciones Tío, necesito un techo Porque si no, de nada me sirve Un techo sencillo Venga Me falta polvo de ferrita Vale Me puedes Me puedes ya dejar terminar esto Y ser una persona Madre mía La construcción en este juego A veces Es horrible, ¿eh? Vale A ver la misión No sé si está puesta la misión A ver Registrar base A ver si yo me he equivocado Joder Me ponía algo de hacer la base bonita Vale Recorrer recompensa Estación de sotrajes De utopía Y me pide ferrita imantada Eh, con licencia Permite una generosa gama De mejoras de tecnología Y me ha dado módulos de vídeo Vale Vale Vale, entonces ahora Lo que tengo que hacer Es hacer Pues mira Ya la tengo hasta preparada Perrita imantada Y tenía alguna misión Que fuese en plan de Pon la nave bonita O me la he inventado yo Me la he inventado completamente Vamos Oye, esto está muy bien No sé si me darán Esta refinería personal En el juego Pero es más cómodo Uy Bueno Yo creo que así me vale Vale Unidad de investigación portátil De utopía online Los servidores de utopía Esperan que te beneficies De esta generosa selección de planos Tu viaje de mejora Te espera Vale Plano conocido Investigar plano Plano bloqueado Traductor simple Qué guay está esto, ¿no? Lo que pasa es que No tengo eso Pero Metal cromático Y nitrato de sodio El traductor está muy bien Traductor superior Vaya, bueno De momento voy a hacer las básicas Doctor simple Un dispositivo de traducción automática Graba y analiza Conversaciones cercanas Antes de cotejar los datos A través de un sistema De aprendizaje contextual Compra panel de cableado En las terminales comerciales De la estación espacial Sí, me interesa Asentamiento de bingo No sé dónde estaba No sé dónde está La estación espacial Ahora mismo, la verdad Baliza de guardado Por ahí debería haber una S, ¿no? Si no me voy a la aventura Porque sé que había Una estación especial Muy cerca A ver Bueno, esto tengo que Recoger la Ah, mira Planos de motor Esto lo puedo poner ya Vale Tío, me dan Me dan tantas mejoras Que yo llega un momento Que me pierdo Incluso, ¿eh? Vale Plano del motor Vale Vale, yo entiendo Que esto Lo tengo que mover aquí Y esta tecnología Aquí para que bonifique A ver si puedo Poner algo más Nitrato de sodio Bueno, al momento Lo dejamos así Tampoco Tampoco necesitamos más Ahora mismo Vale Yo voy a buscar Yo no voy a buscar Nada Porque no tengo Combustible Y de hecho Tengo Módulo de escáner A ver Instalar Pues no sé Por qué no lo tenía puesto Módulo de movimiento Pero es que esto Es también para esto Entonces Yo creo que así Me pilla, ¿no? Sí Perfecto Perfecto ¿Qué más tiene la nave? No tiene nada más Tengo que mover cosas A la nave O sea ¿Qué me ha andado ahí? No Instálate doctor simple De momento no Reliquia Oxígeno Esto No sé para lo que es Lo meto en la nave Helado perpetuo A la nave A la nave Todo esto biológico A la nave Construcción de auto Para la nave También No sé para qué sirve Ahora mismo Pero para la nave También Vale ¿Cómo hago yo ahora? La nave Tiene baja la carga Del propulsor De lanzamiento Necesito Combustible De lanzamiento ¿Dónde lo tengo? A no ser que lo tenga que hacer Dentro de la base Combustible De hidrógeno Y placa de metal Vale Tengo que hacer solo La placa de metal Voy a hacer otra Por si acaso puedo hacer Porque de hidrógeno No sé cuánto tendré La verdad No tengo ni la más remota idea A ver cuántos puedo hacer He hecho solo uno Dos Bueno De momento vamos a cargarlo Bueno Tengo uno de más O sea que me sirve Vale 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 Por aquí estaba Por aquí estaba la baliza esta La de Bingo Sign New Asgard Bueno tengo esto Que lo pillé De allí Ruina antigua Podemos ir a ver La ruina antigua También La verdad Vamos a ver La ruina antigua ¿Cuánto tardas A la ruina antigua? Diez Tarda mucho Vamos a salir Vamos a salir En esta mapa En teoría había Como mapas Bola de gravitinio ¿Eso qué es? Hostia Que me pone detectado Vale Aquí viene el problema Que yo decía Ahora tengo que huir No ¿Ves? Y me Me eliminan Los Me interceptan Tío Si es que esto Es un carguero Tío Madre mía Voy a morir Que lenta es esta nave Tío Que Que tengo Unos Cohetes ¿Ves? Tío Cómo cambio Mi arma Es que es eso Gente Yo Tengo que aprender A Es que no le hago Nada No le hago Nada No le hago Nada No sé escapar De los No sé escapar De los ¿Cómo? ¿Dónde Estamos? Vale Estamos en la Fase 2 Estamos en la Fase 2 Pero Tendría Que Que reparar La nave Pero estamos En el Planeta En el Propio Planeta Pues no sé Gente Lo vamos a dejar Aquí Lo vamos a dejar Aquí Voy a Esperarme a ver Que me ponéis Que me ponéis En los Comentarios A ver Si me Podéis Explicar Cómo escapar De los Rones Porque no Tengo Ni la Más Remota Idea Y Voy a intentar Un poco Entrarme Por internet Porque La verdad Es que Así es Un poco Frustrante El juego La verdad Me ha Pasado Ya Varias Veces Y No sé Cómo Solucionarlo Gente Espero que os haya gustado El gameplay Nos vemos En el Próximo Episodio Y Nada Gente Que paséis Un muy buen Día Chao ¿Qué pasa si X Que paséis ¿Qué pasa si Gracias por ver el video.